¡Largaron el premio FIA Grillo! Sale rápido a hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 1 saca tres cuerpos de ventaja sobre el 6. A largo y medio este se viene desempeñando el 3. A cuerpo y medio quedó en la cuarta lugar el número 7. Este precede por medio cuerpo al 13. Más atrás el 9 y el 12. Dejan atrás los primeros metros de carrera. No hay variantes con el 1. Ahora pequeña ventaja sobre el número 6 que lo viene igualando por fuera. A cuerpo y medio en la tercera ubicación se viene desempeñando el número 3. A cuatro cuerpos quedó el 7. A cuerpo y medio el número 13. Van a enfrentar el poste de marcatorio de los 600. Va a haber lucha en la vanguardia. 1, 6, 6 y 1, cabeza a cabeza. A tres cuerpos viene corriendo el número 3. Se viene arrimando junto a las tablas el número 7. Desde el fondo gana terreno el número 13. Hace lo propio el 9. Recta final. 400 metros para el disco. Continúa luchando. 1, 6, 6 y 1, cabeza a cabeza. Varios cuerpos quedó el 7. Más atrás el 3. Descuenta los últimos 250 metros para el disco. Se trenzan en lucha. 1, 6, 6 y 1, cabeza a cabeza. Ahora pequeña la ventaja para el número 6. Viene atropellando por el centro de la pista. El 7 desde el fondo. El 13. 120 metros para el disco. Luchando. 1, 6, 6 y 1. No hay ventaja para nadie. 50 metros para el disco. Vuelve el 1 por dentro y le saca el pescuezo de ventaja. El 6, poco metros para el disco. El 1 con tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 6. El 7 y cruzaron el disco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!